¡Vamos, vamos, vamos, compañeras! ¡Vamos, vamos, vamos, reaccionarios! ¡Que va con el aborto y por otro salario! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! La CNU vigente todavía nos hace perder derechos como trabajadoras, como militantes, nos hace perder libertades en las calles y es por eso que hoy vengo, vengo acompañada con mi hija para defender esos derechos. Hoy tenemos que volver a hablar de un femicidio cada 24 horas y además con un ajuste en los programas para acompañar justamente a las mujeres víctimas. Hablamos de un 33% menos de presupuesto a los distintos programas, cerrando lo que era la cartera de mujeres, género y disidencia. Entonces, este cambio de gobierno ha golpeado muy fuerte a las mujeres, a las disidencias. Tengo miedo de que haya un retroceso, pero al mismo tiempo no tengo miedo porque sé que hay toda una marea de una ola verde de mujeres que va a salir a las calles para defender cada uno de sus derechos conquistados.